A partir de hoy, llevar adelante este programa, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo en el que estamos viviendo, las dificultades que se han suscitado a lo largo de estos meses, en lo que tiene que ver con las cuotas de los diferentes niveles educativos en la provincia del sector privado. Por eso, desde el gobierno provincial, decidimos poner a disposición de las familias misioneras que tienen sus hijos en los diferentes niveles educativos y que abonan sus cuotas, en la posibilidad de que puedan abonar las mismas y tener un beneficio en lo que hace a los diferentes programas ahora, como tenemos en la provincia. Por eso decidimos que todo el ámbito educativo esté incluido del sector privado. Y cuando hablo de todo, digo, este programa es un programa que va desde los jardines maternales, o de los diferentes jardines en la provincia, hasta el sistema universitario, que son todos los que abonan las cuotas. Por eso pido la mayor responsabilidad de las instituciones para que se adhieran al programa. Es fundamental que las instituciones se adhieran al programa para que se beneficien todas las familias misioneras que hoy tienen a sus hijos, a sus familiares, estudiando en diferentes niveles educativos y que abonan cuotas en la provincia. No solamente que permite a los padres abonar la cuota, sino que también permite, en el caso que tengan deudas en las instituciones educativas de gestión privada, nivel inicial, primario, secundario, terciario, en las universidades privadas y en los jardines maternales. La modalidad es hasta 12 cuotas sin intereses y con un reintegro del 20%, con un reintegro del 20% con las tarjetas de crédito del Banco Macro, a quien agradecemos y hoy nos acompaña también en la mesa de trabajo, y de todas las instituciones bancarias que luego puedan adherirse a este programa. El programa es ahora estudiantes, ahora colegio, de esa manera es abarcativo para todos, y ponemos en vigencia a partir del 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre, y luego lo iremos renovando los días jueves y viernes. Y empezamos el 1 de noviembre porque durante este tiempo todas las instituciones tienen la posibilidad de adherirse al programa y de esta manera nosotros ya podemos, el 1 de noviembre, tener los beneficios en las familias misioneras con el ahora estudiantes, el ahora colegio. El gobernador ha sido una preocupación durante este año la cuestión relacionada con el sostén económico de las instituciones educativas de gestión privada, hemos hecho desde el inicio un acompañamiento para que pudiera haber un equilibrio entre la necesidad de sostén de sus obligaciones y también la continuidad educativa. En ese sentido apunta esta medida, es una medida de inclusión, una medida de equidad y una medida de profundo sentido social, ¿por qué? Porque reconoce la especificidad de la gestión privada, reconoce su importancia dentro del sistema educativo de nuestra provincia y también demuestra claramente la vocación que tiene el gobierno de la provincia de que ningún misionero se quede fuera de la educación. Entonces celebramos, acompañamos, es un muy buen programa y sobre todo es una gran posibilidad para que este año 2020, que ha sido tan excepcional para todos y especialmente para la educación, termine de una manera equilibrada para las instituciones educativas y la preparen de la mejor manera para el año 2021. Y me parece que es muy importante que a este esfuerzo que hace el pueblo misionero para que los estudiantes de los diferentes niveles, los jardines maternales, las universidades tenga un impacto importante en los descuentos de las cuotas de nuestras familias. Es fundamental que las instituciones nos acompañen. Es fundamental que las universidades privadas que tenemos en la provincia, los colegios que tenemos en la provincia se adhieran porque ahí va a estar el impacto de este 20% de reintegro que van a tener las familias misioneras que en algunos casos que tienen hasta dos hijos estudiando en estos niveles. Nosotros, para que el programa sea exitoso, va a depender no solo del desembolso que hace la provincia para aliviar esta situación, sino va a depender también de que nos acompañen las instituciones adhiriéndose. Nosotros vamos a darle todas las posibilidades y las factibilidades para que puedan realizar las transacciones necesarias en cada una de estas instituciones, porque por ahí alguna puede decir bueno, nosotros no tenemos esta herramienta, esta herramienta nos falta, pero entendemos que la mayoría de estas instituciones están bancarizadas, tienen sus cobros como corresponde, tienen los padres las tarjetas y también pedimos a ellos esta responsabilidad para que ayude a los miles y miles de estudiantes misioneros que hoy están en los diferentes niveles educativos. La idea fue justamente hacerlo abarcativo a todos los niveles, desde los jardines maternales hasta el sector universitario, abarcativo en el 100% de los estudiantes del sector privado en la provincia de Misiones. Así que quiero agradecer a quienes hoy nos acompañan, agradecer el esfuerzo de generar un programa de estas características y que, bueno, lo decía, único en la Argentina con este tipo de programas, porque queremos que nuestros jóvenes se sigan formando, queremos también aliviar en esta situación económica difícil que viven todas las familias misioneras y tener esta oportunidad. Cuota, matrículas y deudas. Está incluido todo. O sea, quien tiene deuda puede incorporarla en esto, la matrícula, lógicamente, cuota, matrícula y deuda. Sería el programa abarcativo para esos tres niveles. Con relación al regreso a las clases, todavía no está definida la fecha. Es una decisión que se va a tomar con el Consejo del Comité Científico que se ha constituido acá en la provincia, integra el Vicegobernador, el Ministro de Salud, epidemiólogos, infectólogos del Sistema de Salud y nosotros del Ministerio de Educación. Tenemos una reunión semanal donde vamos evaluando el escenario epidemiológico y viendo las posibilidades de volver. Hoy a la tarde tenemos una reunión del Consejo Federal de Educación, de todos los ministros, asamblea, la 99 asamblea, donde vamos a tratar una resolución en la cual se va a establecer nuevas condiciones para la epidemiología del regreso. Pasando la anterior resolución, es una evolución de un índice de control epidemiológico que después cada una de las provincias va a establecer. Nosotros acá estamos trabajando fuertemente. Con relación a lo que decís de las escuelas rurales, en nuestra provincia es diferente a otras provincias porque en realidad la ruralidad acá está muy relacionada tanto con el transporte como también con las picadas parajes y pueblos. No es algo tan aislado como puede ser en otras provincias. Por eso no es exactamente transferible la misma experiencia que puedan tener provincias como Jujuy o Salta, en las cuales la ruralidad sí es en un páramo donde solamente está la institución educativa, los estudiantes y los docentes, sino que nuestra ruralidad tiene mucha relación social también y mucha interacción. Eso también complica la posibilidad y hace que debamos tener en cuenta el factor transporte para el control epidemiológico. Así que estas son todas las circunstancias que estamos evaluando para el regreso.